Marco Rascón, que es la propuesta más clara respecto a cómo enfrentar los problemas de la ciudad, considera fundamental la participación de la gente a partir de una organización que dé una convivencia democrática, siempre con propuestas, imaginativo, en favor de un proyecto de soberanía, un proyecto de mejoramiento de los sectores populares. Marco Rascón va a tener mi voto el próximo periodo de la República Nacional. Gracias por ver el video.